www.ciudadesenred.tv Ciudades en Red, una producción de Diego Gutiérrez. Aquí estamos nuevamente, antes decirles que salimos por la TV, pero también en simultáneo por nuestra web www.ciudadesenred.tv Por otro lado, el material que están viendo pueden buscarlo en los espacios online, como el canal de YouTube de nuestro programa, que figura aquí en el graf. Ahora sí contarles que la ciudad de Nogoyá y la celebración tiene una característica particular, ya que el pueblo nogoyáense considera a la Virgen del Carmen la fundadora de esta localidad. No dejamos de festejarla, cada uno en su casita preparó su torta, como todos los años, porque hace muchísimos años que le hacemos la torta. Yo soy jardinera jubilada y siempre participamos en eso. Así que es una emoción muy grande porque nuestros padres y abuelos nos dejaron ese legado y nuestra madre siempre en nuestro corazón. Bueno, empecé a ir, empecé a ir y cada vez me hice más devota de la Virgen del Carmen. Bueno, muchas gracias. Y gracias a mi mamá, que siempre estuvo en la iglesia, fue ministro de la Eucaristía y nos inculcó lo que es la iglesia. De aquí vino el padre Quiroga Taboada, que en estos lugares decidió tallar una imagen de la Virgen. Lo expresa así de alguna forma muy simple en una carta que él redacta y también levantó con la mano de obra de la gente que había en esa época aquí un ranchito que fue la primera capilla que estuvo asentada, levantada en el lugar donde ahora está la basílica que nosotros vemos. Este padre estuvo dos años, prácticamente se fue cuando ya ese ranchito estaba en ruinas y podría haber sido algo como para que quede en el olvido. Y sin embargo ahí se considera la fundación de esta ciudad que no tiene su declaración de fundación, no tiene un fundador así de una persona histórica. Entonces se considera que la imagen de la Virgen, la presencia de María, es la fundadora en esta ciudad hace 238 años. Y una actividad que a mí en particular me parece muy interesante y siempre celebro cuando las ciudades lo llevan a cabo con sus festividades, porque involucra a la familia, a los vecinos, a los emprendimientos y porque es el reflejo de la participación, la apropiación, del orgullo y el sentido de pertenencia de tu propia ciudad y de los espacios públicos. Y tiene que ver en el caso de Nogoyá, por supuesto, con el concurso de vidrieras en el mes patronal. Mira. Gracias. Gracias. Y estando en Nogoyá, visitamos el Museo de la Ciudad, donde hay una muestra muy interesante con elementos históricos de liturgia, atuendos, accesorios y ex voto de la imagen patrona de Nuestra Señora del Carmen. Tenemos un recorrido virtual con nuestra Cámara de Ciudades en Real. Mirá. Gracias. 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 Nogoyá. Nos reencontramos en próximas ediciones de Ciudades en Real. Chao. 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 Chao.